Buenos días, soy la maestra Normeliana Montoya y vengo a darles una pequeña clase de pintura. En esta ocasión les voy a dar los materiales que son estas barritas de colores que conocemos como pastel, pero si en determinado momento no tuviéramos los pasteles a la mano, que es la forma profesional de este tipo de pintura que vamos a trabajar hoy, podemos usar gises de colores de los que usan los maestros en sus clases y funcionan de la misma manera. El chiste es experimentar con los materiales. Entonces, estas hojas que son cartulina minagris, así se llama minagris, esta la consiguen en cualquier papelería, o si no, podemos utilizar cartulina o cartoncillo, no importa, lo importante de esto es la experimentación. Y bueno, es proporcionarle a nuestros niños los materiales adecuados y el espacio adecuado para que puedan realizar un trabajo de conocimiento, en este caso de cómo se utiliza el pastel. Y como estamos iniciando las clases de pintura, pues vamos a empezar con técnicas muy, muy, muy primarias, se puede decir, o de lo más básico que hay en pintura. Y tenemos que enseñar primero a nuestros niños a que observen, observen, observen alrededor de donde estamos situados, observen las diferentes figuras, las diferentes formas, y que los empecemos a introducir a las figuras geométricas. Yo sé que muchos de nuestros niños ya están en primaria, les ponen las figuras geométricas en la escuela, pero también es importante que los pongamos a observar en la casa, los colores, las luces, las sombras. Y eso es lo que yo hago normalmente con mis alumnos en la clase. En esta ocasión vamos a trabajar las figuras geométricas, las figuras geométricas básicas. Sabemos que hay prismas, que hay muchas, muchas, muchas figuras, pero en esta ocasión vamos a trabajar las figuras geométricas, las básicas, que son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rectángulo, el rombo, el trapecio y el óvalo. Hay más figuras, yo lo sé, pero para lo básico, que es esta primera clase de introducción, está bien con estas figuras. Entonces vamos a poner al niño con una, puede ser con una escuadra o con una reglita, no necesitamos perfección, necesitamos nada más que sepan que el cuadrado tiene sus cuatro lados, sus cuatro lados son iguales. El círculo podemos utilizar hasta un bote que tengamos por ahí y marcarlo. El triángulo, que es un poquito más, podemos utilizar los lados de la escuadra. No vamos a complicarnos en hacer figuras perfectas, lo que necesitamos para esta clase es conocer estas figuras básicas. Cuadrado, círculo, triángulo, trapecio, rombo, óvalo y rectángulo. Y bueno, para experimentar con color, las vamos a pintar con los colores de pastel. Si no, les vuelvo a decir, si no tenemos en casa pastel como tal, podemos utilizar gises de colores. Podemos comprar, hay cajitas muy pequeñas que venden, que cuestan 10 pesos a lo mejor, y comprarle una cajita de gises de color a nuestros chicos y van a ver qué bien. En este caso vamos a ir coloreando cada una de las figuras y lo que nos da esta técnica es que podemos extender el color con nuestro dedito y así lograr cada una de las figuras, un color por cada figura. Ahorita todavía vamos a estar utilizando puro color plano, porque después vamos a ir introduciendo la luz y la sombra. Y eso más adelante, pero ahorita queremos que sepan nuestras figuras básicas. Sobre todo a los más pequeños, que a veces no identifican y no saben qué figuras son. Los más grandecitos ya saben que este es un triángulo, que tenemos rectángulos, pero yo lo que les pido a los padres de familia o a las personas que están encargadas de hacer este trabajito en casa, que por favor los pongan a observar. Los niños son muy, muy, muy inteligentes y rápido le identifican a uno las figuras. Yo esto lo hago en el salón de clase, que ya lo extrañamos mucho, y ellos nos van diciendo, este, y acá hay un rectángulo, y acá hay un círculo. Y así también lo tenemos que hacer en la casa, con toda la paciencia del mundo, madres de familia. Ustedes también participen, hagan de este ejercicio algo ameno, en donde el niño se divierta. Así vamos a llenar todas las figuras, las vamos, si quieren incluso, le podemos pedir a nuestros chicos que fonden la hoja de algún color que quieran. Yo me refiero a que le pongan color a la hoja, a la hoja de, de, alrededor de las figuras. Y así, pero ahorita por cuestiones de tiempo, vamos a cortar el trabajo. Ya que tenemos nuestras figuras identificadas, ponemos a nuestros chicos a observar alrededor de nosotros, y podemos decirles que aquí simplemente en la mesa, miren aquí, aquí encuentro un círculo, en este bote que tengo, donde tengo los plumones. Aquí tengo un rectángulo, si lo levantamos así, aquí tengo un rectángulo, un rectángulo que son dos lados más cortos y dos lados largos, que tenemos, qué más les puedo decir, lo mismo, cuadrados, círculos con cuadros, o sea, infinidad de, de cosas que nos están rodeando a las que les busquemos la figura, el televisor que es, hay televisores que son rectangulares, hay televisores que son cuadrados, los muebles, los muebles, las mesas, hay mesas redondas, hay mesas cuadradas, hay mesas ovaladas, identificar cada figura, que la maceta es un círculo con un, con un rectángulo, de manera plana, de manera de primera vista, y que los enseñemos a observar alrededor de todos nosotros, que también hay figuras que no tienen forma, sí, también las vamos a encontrar, este, que hay curvas, que hay rectas, todas esas cosas, ¿sí? Ahora que ya tuvimos esta, esta experiencia con las figuras geométricas, ya las observamos alrededor de nuestra casa, vamos a hacer un trabajo con estas figuras, utilizando los gises, los gises de colores, o, o los pasteles, si es que tenemos en casa, y vamos a hacer una composición con estas figuras, yo lo que les, les, les recomiendo a los, a los padres de familia, o al tutor que esté trabajando con estos niños, es, que les haga, los hagan observar, y que ellos, de, de, lo que a ellos les nazca hacer, lo traten de hacer en su, en su, en su trabajo, pero si no, darles algunas opciones, y yo en este caso, les hice, les hice, miren, esta flor, que aquí lo podemos ver, son triángulos, es un círculo, es un rectángulo, es un trapecio, y así, podemos irles mostrando otras figuras, hice también este, como un ejemplo, que la casa es un cuadrado, un triángulo, los árboles, véanlos, son círculos, y así sucesivamente, podemos hacer una serie de trabajos, interminable, es interminable, porque, si nos ponemos a hacer los muebles de una casa, pues, la mesa redonda, las patas circulares, lo que sea, y a, a este trabajo, le vamos a ir poniendo color, que, pues, que el sol es amarillo, pues, vamos a poner el sol amarillo, eh, que las montañas son cafés, pues, le ponemos color a las montañas, y así, hasta que completemos nuestro trabajo, lo mismo a la flor, la podemos pintar de cualquier color, eh, les digo, por motivos de tiempo, ahorita, nada más les voy a, les estoy dando, ejemplos, este, este es un ejemplo fácil, rápido, que les podemos poner a nuestros chicos, y créanme, que se van a divertir muchísimo, van a experimentar, y van a saber ya, lo que es trabajar, con esta técnica, que se llama, gis pastel, este, bueno, espero y les haya gustado, este, este, este nuevo trabajo, y yo les pido, de favor, que si, si ven nuestros videos, nos suban sus trabajos terminados, para hacer una especie de exposición, y nos va a dar mucho gusto, ver el trabajo realizado, les agradezco mucho su atención, y nos vemos a la próxima.